Pollo con vainitas y pimentones rojos. Comenzamos nuestra receta cocinando un poco las vainitas hasta que estén al tente. En una sartén agregamos aceite de oliva y comenzamos a dorar nuestras piezas de pollo. Para comenzar a darle gusto, condimentamos con sal y pimienta. Y doramos por ambos lados cada una de las piezas hasta que logremos ese lindo color y esa textura increíble para el pollo. Al dorar el pollo por ambos lados comenzamos a agregarle la salsa de soya, el azúcar y la sojuela de pimienta roja. Para darle un gusto o un toque un poco picante. Por último agregamos un poco de limón para proceder a cocinar y a darle el gusto. Y luego le agregamos los pimentones y las vainitas para terminar nuestra receta. Increíble los colores y olor que podemos percibir en la preparación de nuestra receta. Una receta súper sencilla que espero que puedan disfrutar. Gracias por visitar mi canal y espero que te suscribas para que no te pierdas ninguna receta.